Desde la Secretaría de Educación Municipal se informa que con el inicio del calendario escolar para este 2021 se continuará entregando el paquete nutricional a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio. Debido al modelo de alternancia, donde solo algunos grados estarán en las instituciones educativas, el programa de alimentación escolar será mediante la entrega de paquetes nutricionales. Iniciaremos todo este primer semestre entregando el paquete alimentario como se hizo en el 2020. Se entregará el paquete alimentario que cumple con las condiciones nutricionales para que cada estudiante pueda disfrutar de ese paquete alimentario desde casa, preparado desde casa. Hemos logrado conseguir y vamos a hacer la entrega de la dotación completa de los kits de cocina para restaurantes escolares donde cada niño al retornar a su colegio va a tener todos los utensilios nuevecitos. Vamos a garantizar que cada estudiante reciba nuevecitos su plato, su vaso, su cuchara y gran parte de los kits de cocina se van a entregar totalmente nuevos para que esto también de alguna manera genere bienestar e higiene y calidad en la atención del restaurante escolar en cada colegio. Se espera que para el segundo semestre del 2021 se tenga una mayor presencialidad en las instituciones por parte de los estudiantes y contar con el programa de alimentación escolar en cada una de las instituciones educativas. De la entrega de estos kits de cocina es lograr que los niños encuentren un espacio digno, agradable, limpio bajo todos los protocolos de bioseguridad, con una higiene total y por eso trataremos de que cada escuelita deseche los que ya tenían, los viejitos, los que se habían utilizado y que cada niño sea atendido con utensilios de cocina totalmente nuevos. Desde el próximo lunes 18 de enero en Sunzón, los estudiantes del grado 11 y el ciclo complementario de la Escuela Normal Superior serán algunos de los estudiantes que retomarán las clases mediante el modelo de alternancia.